Un proyecto de ley sobre la ampliación del fuero penal militar que busca reemplazar la reforma constitucional declarada inexequible el año anterior se encuentra en marcha en el Congreso de la República. Ya ha sido aprobado en dos de los cuatro debates necesarios y genera profunda preocupación, pues amplía la cantidad de delitos cometidos por militares que serían trasladados a manos de los juzgados militares y sustraídos de la jurisdicción civil u ordinaria. Lo anterior redundaría, de acuerdo con analistas, en impunidad para los militares. El chileno Vivanco ha señalado como en esta reforma hay unas normas que están planteadas en forma tan amplia, tan vaga, que lo que pueden posibilitar es de que por allí se deslice la impunidad en la aplicación de la justicia penal militar en Colombia. Entre las voces de alerta figura la de José Miguel Vivanco, directivo de Human Rights Iguaz, quien denuncia que el proyecto de ley 85 de 2013 permitiría que casos de asesinatos conocidos como falsos positivos sean transferidos de la justicia ordinaria a la justicia militar. Humberto Vélez, estudioso del tema, cree que ese proyecto está en consonancia con la política del gobierno de Juan Manuel Santos y su ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, a quien Vivanco dirigió una documentada carta. Y eso lo vemos en acciones muy concretas, sobre todo cuando los militares incurren en la confrontación armada en determinado tipo de acciones, que inmediatamente se postula. Ah, no es que el Estado tiene que ir a proteger a esos militares, les tienen que nombrar jueces. De acuerdo con Vivanco, el proyecto suma otros delitos a la competencia del sistema de justicia militar, como por ejemplo, interceptaciones ilegales, terrorismo, tráfico de armas, pillaje y concierto para delinquir, es decir, nexos con paramilitares o bandas criminales, incluyendo cuando el concierto es para cometer delitos graves tales como tortura, desaparición forzada y narcotráfico.